Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Recientemente este galardón, bueno, pues fue entregado y Luis Rivera se entrega desde 1975. Hay mucha historia detrás de esto, pero vamos a ver esta información. El Premio Nacional de Deportes, el reconocimiento más importante que otorga el Estado mexicano a los atletas más destacados en su disciplina, se entrega desde 1975, cuando fueron reconocidos el clavadista Carlos Girón y Olegario Vázquez Raña, miembro del equipo olímpico mexicano desde 1964 hasta 1976 y especialista en tiro deportivo. El premio en un inicio tenía el objetivo de reconocer a los mejores exponentes no profesionales. Sin embargo, gracias a una reforma de ley, desde el 2011 se agregó una categoría de deporte profesional y para el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, es momento de proponer más cambios inspirados en el Príncipe de Asturias de España. No copiarle al 100%, pero sí una partecita, sobre todo en la parte, yo creo que tenemos que estimular también, aprovechando el Premio Nacional del Deporte, a lo que es el apoyo que da la iniciativa privada al deporte, eso lo tenemos descuidado, tenemos descuidado el reconocimiento a la prensa también, también, en fin, hay varios aspectos que tienen que refrescarse y meterse a elevarlo al Premio Nacional del Deporte porque creo que es el momento de hacerlo ahora. En el 2013 Luis Rivera se convirtió en hasta el presidente de México, uniéndose así a un grupo muy reducido en el que también pertenece, entre otros, Olegario Vázquez Raña, quien tras ser el primer deportista galardonado en tiro deportivo en aquel 1975, 38 premios después, nadie se le ha podido unir en un deporte que demanda la perfección. Yo creo que el Premio Nacional del Deporte es tan importante que tenemos que preservarlo, darle quizá una nueva forma, pero sí seguirlo apoyando todos y procurar que sea para quienes realmente lo merecen. En el 2001 también hubo modificaciones para que un mismo atleta pudiera recibir la distinción en más de una ocasión, y en el 2011 se incluyó el Premio Nacional al Mérito Deportivo y la categoría de Juez Árbitro. Con información de Saúl Trujano.